Jueves 8 de febrero es el 39º día, faltan 327 días para terminar este 2024. En 1533 muere el explorador y oficial del ejército español Juan Martín de Ampiés, primer gobernador de la provincia de Venezuela. En 1814, en el marco de la guerra de la independencia, Simón Bolívar ordena pasar por las armas a 836 prisioneros, es el decreto de guerra-muerte. En 1829 muere en Caracas Cristóbal Mendoza, político y abogado y primer presidente en la historia de Venezuela luego de la independencia. En 1926 nace en Carora el historiador Guillermo Morón. En 1941 nace en Caracas Gladys Ascanio, nuestra séptima Miss Venezuela en 1960. Y en 1960 nace en Caracas Cristal Montañez, nuestra Miss Venezuela en 1977. Nacen en Caracas en 1970 el actor Ricardo Bianchi y en 1977 el pionero del arte digital Josef Meri. En 1979 nace el campeón de boxeo Alexander Muñoz. Y en 2001 muere en Caracas el político y candidato a presidencia Luis Piñer Huerta. Es el Día Internacional del Nirvana, mi nombre es Alejandro Gamboa, hagan vos asesor y esto es Efemérides, orgullo venezolano.